hoy no están todos acá la conciencia pp el vengador está el vengador que ese sí lo último fue meterle cualquiera desflora no el tema que quiero poder ver si puedo volver al personaje ese bueno morimos acá eso recuerdo y yo estoy acá abajo si encuentro un vehículo voy a buscar las cosas vamos a ver qué encontramos acá en la casa primero sabana y no me vendría mal para tapar la casa ya tanto pesa la sábana cucaracha se llaman a cucaracha nada tremendo si no encontré nada para pegar me van a reventar si voy así no no a ver acá salsa picante imagino que le va a picar la boca si se come eso bueno parece que acá está la calle no imaginaba eso es un zombi no sé si estereado muerto que hay que ver si encuentro algún vehículo por acá cerca supongo que en la calle digamos para la calle vamos a agarrar este camionete nos revamos de acá o qué pesado estos tipos no hagas ruido no hagas ruido calla calla en el reloj no viste a que no tiene está asegurado bueno tenés la llave esta cosa aquí puede caminar agachado también por las dudas sacarle algo no sea cosa que me muerda no algo y no pueda llegar estos coches y tienen buena pinta miran los ya viene un rompe rompecocos en la llave no también ha tocado el auto no importa pudimos entrar bien listo hacemos puente vámonos de acá che no prende loco se me vienen los zombies encima porque no aprende el vehículo uuuh tenía de todo este bien vamos de vuelta en la guantera no hay nada mapa anotado cinta bolígrafo rojo vamos a buscar otro vehículo hoy no prende los prende los más te vale que ande este acelera bueno ya fue no ya me mordieron todo mal se complicó se complicó se complicó se complicó se complicó está rasguñado igual nada más puede sobrevivir no tengo más tela coche de policía dale dale subíte al vehículo no se puede tiene que andar alguno loco una ciudad plagada de coches vení acá tengo que sacar la tela vení y sale y sale y sale y sale pesal oh tío lo vienen todo encima ah este auto está bueno síganme síganme vengan todos para acá vengan todos para acá me parece que este no resiste este no va a durar nada este personaje no dura un poco chocado del frente nada más cuentealo oh que se levantó encima el zombie del lado es un osoro no pasa nada no me fallan todos los autos no anda ninguno salir en el coche nada lo matan lo matan lo matan lo matan si lo matan es que lo matan que no abre el auto y dio qué es esto la aceración no se va a remorir a ver este coche de esa la habíamos probado entramos a buscar en la guantera a ver si tiene la llave esto ahí está acera ahí está por fin andó uno andó vámonos de acá no sé si está yendo bien eh está muy lastimado qué pasó no anda el auto de vuelta ahí está abrí mapa rapidito, rapidito, rapidito estamos yendo bien, estamos yendo bien dale que llegamos y ya te recupero pero estos zombies están por todo lado pero que se ponen todo adelante creo que en este cruce en el que viene no el otro esperemos que se hayan ido los zombies uy no, están todos acá la conciencia tengo que correr tengo que correr ya fue no se abre la puerta necesito ir a buscar las velas, la tela qué hice con la tela, dónde la puso la tela tomate las pelas, sí van a entrar en cualquier momento no sacale algo, sacale algo, sacale algo ah, de la mano está muy lleno de zombies ya fue vamos a usar la cometa negra tenía que haber hecho el puente antes decime qué anda, por favor no, no le hace el puente dale, métele no, anda el puente está la llave en algún lado por qué no le hace el puente no malísimo a ver, prendelo qué pasa, no tiene batería qué le pasa ahora no prende prendelo no ya está ya fue lo matan sí, se re muere a ver si anda el otro que estaba acá sigue andando este todavía se le fue el puente claro, porque como es otro personaje dale, si yo tenía hecho el puente este no, no, no no me llevo bien con los autos, ¿verdad? ahí está prendelo dale, que este andaba que no tiene combustible no, no, se muere no quiere arrancarlo no me van a dejar salir ya rompieron uno ya está ¿qué pasa si tocó bocina? te desesperan más déjame salir ya está, se muere sí, se lo remorparon no, no, no es tremendo 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 eso es todo por ahora gente muchas gracias por mirar si te gusta lo que ves por favor suscríbete nos vemos chao